Propietarios de pequeños restaurantes o bares en Boyacá dicen que a medida que pasan los días se hunden en la crisis económica. Líderes del sector explicaron que los alivios financieros representados en créditos de Bancoldex o en los subsidios a la nómina del famoso programa de apoyo al empleo formal del gobierno nacional en tiempos de pandemia por COVID-19 son una farsa. Lo que aquí estamos demostrando es que esos superalivios que anunciaron las entidades territoriales, atendidas, gobernaciones y el gobierno nacional son una farsa. Son una farsa porque no le llega al microempresario. Para el caso de Tunja, el líder gremial dijo que de 279 establecimientos tipo bar, solo dos lograron un crédito en Bancoldex. Agregó que de 500 negocios de ventas de comidas tipo restaurante, solo tres lograron un crédito. NST Noticias habló con Clara Inés Corredor Sotomicro, empresaria que debió cerrar las puertas de su restaurante Merlot Wine Food, especializado en platos a la carta y vinos. Es un establecimiento que llevaba en el mercado cuatro años con estos cinco años y está completamente cerrado porque quebrados. No podíamos sostenerlo con una nómina de cuatro o cinco empleados o trabajadores, un arriendo de tres millones de pesos, servicios comerciales de dos millones de pesos. Era imposible manejarlo con domicilios y pues nos tocó cerrarlo. Esta microempresaria dijo que hasta la fecha no han tenido ningún alivio financiero o subsidio para la nómina de las entidades estatales. Explicó que son millonarias las pérdidas. Yo pienso que no quiero exagerar, pero una inversión más cuatro años de trabajo ardos, yo pienso que cuatrocientos millones de pesos, por bajito. Actualmente esta luchadora, de una economía cada vez más crítica, busca sostenerse con un café bar ubicado en cercanías al Pozo Donato, conocido como Joplin. Esta emprendedora de comidas y bebidas dice que está contra las cuerdas. Completamente contra la espada y la pared. Usted me pregunta hoy, ¿cómo ha sobrevivido? Discúlpeme, yo soy muy creyente en Dios, ¿sí? Gracias a él y a nuestras familias que son las que se han endeudado porque nosotros no nos podemos endeudar con los bancos porque no tenemos cómo respaldar la deuda. Así como Claudia Corredor Soto, hay cientos de microempresarios boyacenses que esperan con urgencia el decreto salvavidas de las alcaldías para que les permitan la venta y consumo de licor así como de alimentos en sus establecimientos.